Buenas tardes amigos, nosotros somos Fernando Salón y Fernando Mauricio, vamos a jugar Zombie Carcher Zombie Carcher Ahora vamos a empezar Vamos aquí, vamos aquí primero Estamos rambullando, encargando Que ahora sí, Daniel Está empezando Taranjo, no va a la luz Ahí está Bien hecho A los tres voy a llegar Venga, más fácil, fácil por un poco Esto es otro profesional Para nosotros, para la gente que no sabe Ya vieron como amamos Ya viste, así vamos Así vamos Caramba, mira Este es de la ciudad Este es de la rayeta Caramba, ¿qué haces? Caramba, ¿qué? Caramba, ¿qué? Caramba, ¿qué? Caramba, ¿qué? ¿Qué te pasa, ma? No le creen, está bien lúdido 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 Y se alcanza de jugar No se pueden hacer malas palabras en Youtube De censura en los dedos Ya May Muy bien, ya ganamos dos niveles, vamos a empezar con el tercero Bien, bien, está cargando Y ahora como me dice todo Muy buena Atrapa Como me propone, yo soy un dos Yo soy un dos Yo soy un dos Yo soy un dos No Es un dos Es un dos Es un dos Es un dos Yo yo ando Yo ando Y ahí se pierde Es un dos Es un dos Voy a comprar un poco de No 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 Vamos a hacer un corte porque no quiero que den mi código Ok, ya compré todo lo que tenía que comprar así que vamos a hacer otra vez Que no 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 Que si Muy bien Close No Creo que no 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 Yo Perdío Mentira bebe Ya volvemos Ok, ya, ya El que usaba era diferente ¿Cuál usabas vos? El chunche, yo le ponía la música y comenzaba Oh Vamos por el cuarto nivel, vamos por el quinto Son seis niveles Ok Vamos a pasar seis niveles cada día No mi gusto Cuevía Hay que probar este pequeño Es un pro, señores Ese es el último que voy a trapar Ese es el último que voy a tragar 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 Ese es el último que voy a tragar